Para llegar a nuestro destino, tuvimos que viajar por 40 minutos hasta la denominada Montaña de Oración, un lugar al que muchos cristianos llegan con fe, a pedir o agradecer a Dios. Este está ubicado en la barroquia Progreso. En una colina encontramos esta pintoresca casa, que es donde este grupo se reúne semana a semana para poder llevar a cabo su cometido, ayudar en el ámbito de la educación a un grupo de niños y adolescentes de distintas edades. AMA es como se denominan. Ellos ofrecen nivelación, preparación en diferentes ámbitos y refuerzo escolar a personas que no tienen acceso a una educación integral, a la vez que usan este momento para poder hablarles sobre la fe que profesan. Se enfoca en la superación de los jóvenes a través de cursos realizados con alianzas con profesionales y voluntarios de distintas profesiones. Su fundadora, la pastora Raquel Or, nos cuenta cómo empezó este proyecto. Nace de ver la necesidad en los jóvenes de escasos recursos para estudiar. Muchos jóvenes cayeron en drogas en el año del 2015 y luego no podían ingresar a un trabajo porque no habían terminado su bachillerato. Frente a esta necesidad dijimos, bueno, como jóvenes ya profesionales que trabajábamos desde ese tiempo, tenemos que hacer algo, ser jóvenes que ayudan a otros jóvenes a superarse. Entonces, en ese tiempo no había cómo ellos puedan retomar el colegio. Empezamos a hacer actividades para pagar sus estudios los fines de semana y que ellos en un año pudieran culminar diferentes años de estudio. Y así lo hicimos. Se graduaron 24 jóvenes que actualmente, algunos están estudiando universidad, otros ya se han graduado de universidad, están trabajando y podemos ver la superación en ellos. Ama no representa ninguna sigla, es una palabra, ya que dicen que Dios nos manda a amar al prójimo y servirle a él a través del trabajo con amor hacia los demás. Siempre la palabra es la base, siempre queremos inculcar con la oración, que ellos sepan que si hay bondad en nosotros, que si pueden ver algo bueno en nosotros, es Dios que les está abriendo esta puerta de ayuda. Es un trabajo de hormiga. Los colaboradores sacan horas diarias de su agenda para que los niños y jóvenes puedan aprender desde lo básico hasta destrezas que los puedan ayudar en sus trabajos. También aprenden inglés y computación, que son materias a las que no tienen acceso en su malla curricular. Esto, según los voluntarios, les ayuda a crecer en la fe, paciencia y como seres humanos, como nos cuenta Jordi González, uno de los profesores voluntarios. Es necesario acercarle nuestro cariño, nuestra comprensión y nuestro apoyo a aquellos niños vulnerables que necesitan. Más que todo, porque hoy en día muchos de ellos no tienen ese apoyo paterno, materno. Mi propósito es poner este proyecto en manos de Dios, que Dios nos saque adelante, que Dios nos pueda brindar las herramientas para que de esa manera nosotros podamos hacer de la vida de estos niños una vida mejor. La casa juega un papel importante en todo el proyecto, pues ellos esperan que se sienta como un segundo hogar para los niños. Esta casa ubicada en la montaña, en la que se reúnen los niños de la fundación, fue vendida hace varios años por su fundadora. Sin embargo, tiempo después, regresó a sus manos a modo de donación. Linda, otra de las voluntarias nos cuenta que la preparación es importante, pues tienen en cuenta cuántos niños van a llegar, lo que necesitan a diario, entre otras cosas. Pero cuenta que nada los prepara para las situaciones a las que se enfrentan en ocasiones con niños que vienen de hogares disfuncionales, por lo cual el trabajo de la mano de Dios es aún más importante en estos casos. Y si tú las ayudas con los que ellos necesitan realmente, va a haber un cambio. Quizás no lo logremos de una manera exagerada o de una manera nacional, pero podemos comenzar con uno y así sucederá. Y ellos comenzarán con otros y será una cadena de bendiciones, le llamo yo. Guardar el corazón de cada niño es muy importante. Ellos esperan poder seguir creando espacios seguros en los que personas de todas las edades se puedan capacitar para poder crecer en conocimiento, pero asimismo en la fe. Desde Ecuador, Josabeth Karchi, Mundo Cristiano.